¡Oh! ¡Ya ves! ¡Vamos a ver el ex! Eh, 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 el exvandal Que me has dicho antes que había un exvandal Lo vi y se me olvidó porque Porque estaba, estaba Estabais diciéndome, no me acuerdo Me lo has dicho justo cuando ha pasado otra cosa Eh, y he dicho Iba a decirlo y así como, voy a decir Y esa cosa me ha Llevado toda la atención A ver, vamos a hacer una cosilla Vamos a hacer una cosilla Eh Vamos a poner Todas estas cosas La alert box aquí El texto aquí Y todo esto Lo vamos a hacer chiquito, ¿vale? Y nos vamos a mover Solo el coco Bueno, pues vamos a desaparecer Todo menos el Vandal Made El Vandal Made se queda aquí para hacer React ¡Hola! ¡Ahora soy chiquito! Soy del tamaño de un gato Ahora saco la cena Ahora saco la cena otra vez Otra vez Otra vez Eh, déjame que ponga El Svandal Out of context 11 ¡Ah! Dije algo fuera de contexto justo Cuando me dijiste Dije algo fuera de contexto en ese mismo instante En ese mismo instante lo dije Voy a quitar Voy a quitar el Voy a quitar el El La El Vituber Porque hay Puede que haya Vituber Y lo Y lo Y lo corte Justo Y la Y la música Vale, vamos a verlo A ver, poco más de voz Me estoy recuperando, chat Me estoy recuperando Me rehidrato, chat Well, well, well Bienvenidos a Svandal Siendo Svandal Parte 11, chat En esta ocasión Habrá un contador Marcando las veces Que Vandal Diga La P-Palabra ¿Cuál es la P-Palabra? Pito-Palabra No me lo creo Habéis hecho Has contado las veces Que he dicho pito Disfrutar ¿La El Pepe El Pepe Ha empezado con el Ha empezado con el Pepe Ha empezado con el Pepe Ni más Solo puede haber Una cesta O un pato En este estanque Y yo soy ese pato Ahí está Ahí está Me toco Mi codo de pato Suplex y perso Ahí está Ven aquí ¿Qué diágalos Estrés? Venite ¿Qué diágalos Estrés? No son intensos Me imagino Alguien llegando Y viendo El stream Del pato Juego Venite Pelotuda Ven ya Parate Ven aquí Sabe que en el agua No soy Ya está Ya está Ya está No 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 Es eso Literal Esto es uno de los pitos Que he tenido Este es uno de los pitos Que he tenido Este es uno de los pitos Que he tenido Esto es una Es una golosina Y al mismo tiempo Es algo que hace Y es un pito Dios Y le acabo de decir algo Nada Vandal procede a encontrar un ajolote azul y lo mata sin darse cuenta Alguien dice Esto pasa siempre igual Alguien dice Una frase en el chat La leo sin querer Y ya está Ya todo el mundo Dios mío Vandal está embarazado No me lo puedo creer Es increíble Aplaudo con las nalgas Como 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 en la misma frase Como en la misma frase Y no tengo reconexión de ella O sea No me acuerdo de nada De eso Como La misma frase Contiene Vandal está embarazado Y aplaudo con las nalgas Como But how But how But how Vale Contexto Contexto de esto Contexto de esto Estoy jugando R de craft Y estoy intentando Evitar que me salga El macaco Aureo verde ¿Vale? El macaco Aureo verde Sale de la lava O me salga El El Fucking Yo creo que es el momento Chat Ya sé lo que hay que hacer Hola cariño Dame un beso Dame un beso Que te voy a drogar No 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 A mi No Chat No Es este tu Hidolo Chat El juego No voy a decir Nada No voy a decir Nada sin viajano No voy a decir Nada sin viajano Dos cinco Funable Dos cinco Criminales What about the Gama Gama Pobre es Noelia No jamás Yo jamás Daría algo así A Noelia Yo jamás Daría algo así A Noelia Abro hilo Funando a bandal Te pito Te pito Por los ocho meses Ven cachélo Quieto aquí Quieto Quieto Ay Feliz Navidad Por cierto Juan Dami Dami El historial de besos De Gaki Ahora le tengo que dar Un beso a él Le tengo que dar Un beso a Gaki Porque La última O sea Le di yo un beso En el barco Como Goblino Le tengo que dar Un beso en el IT Cuando menos se lo espere Cuando menos se lo espere Como los morros A sacar una jarpa Y me va A Atacarme Va A sacar una jarpa Y me va A Espera Perdiendo Lee los comentarios Ahora los leemos Ahora los leemos Espera El jabalí Va a sacar una jarpa Y me va A Me va a agarrar Del pito No Pobrecito Pero que acaba de pasar Mira Llevabas un montón De lechuga Me pido la comida Me pido la comida Vale A punto de morir Mis etiquetas Pero mis etiquetas Chat Mis etiquetas No tienes que tirar tú Lo tienes que tirar tú Tú estás ahí Yo lo llevo Yo lo llevo Ahí está Ahí está Vale Macarrones Cuidado Esto es muy peligroso Me voy a caer Con los macarrones Con los macarrones Espera No quiero volver A ver No quiero volver Por favor Por favor Mirad el nerviosismo Del pobre Kaki Que quiere hacer Los objetivos Y vi Que me ha matado Vale Plato Lo tienes que tirar tú Lo tienes que tirar tú Tú estás ahí Yo lo llevo Yo lo llevo Ahí está Ahí está Vale Macarrones Cuidado Kaki Esto es muy peligroso Me voy a caer Con los macarrones Con los macarrones El pico Los macarrones Fue muy bueno este stream El overcooked Con Kaki Me lo pasé Súper bien Tengo un juego Que le tengo que proponer A Kaki Si quiere jugarlo Conmigo Si acepta Si acepta Va a ser muy épico Tengo un juego Que si quiere jugar Conmigo Puede ser muy 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 bueno Oh fuck Espera ¿Y se marchó? Ahora tengo que chequear Cada momento Por si Cada vez que alguien dice Se fue Tengo que mirar Se me ha ido el stream En dos minutos En 0-0 todo Para pegarnos Lili Adelante Lili No eh Kaki Mira que hay carbón Ahí en frente UHC UHC No, no, no Tengo flashes de Vietnam ¿Qué ha pasado? 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 A lo mejor Eres tonto Me he afonado De soplar El pito Ahí dijo pito Ahí dijo pito Ya sabéis a qué pito Me refiero Me refiero a este pito Me refiero a este pito Oh, hablando de pito Hoy tengo un pito De verdad Lo voy a sacar Un momento Voy a sacar Un momento ¿Dónde estás? No puedo ser inocente No puedo ser inocente Durante un segundo No puedo ser inocente Durante Un momento Chat No puedo ser inocente No puedo decir pito Sin Ah, ¿dónde está el reloj? Señalo Hacia la cama Eh, ya que estás ahí El conductor siempre te dice Eh, ya que estás ahí Saca el brazo Por la ventana Y agarra Unos cocos Agárrame el pito Y agarra el pito Y agarra el pito Y agarra el pito Y agarra el pito Y creía que no lo iba a decir Creía que no lo dije Me he reído como si no lo fuese a decir ¿Por qué lo he dicho? Me estoy volviendo recles, chat Me estoy volviendo recles Uy, lo van a chafar No, no, Tyler Soy yo El pato Jardinero 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 que pico en pito Bye Bye Jardinero Jardinero Punto El pato Punto No, no, cantar no No, no, cantar no No, no, cantar no No, no Come back No Mira, madre que le cajo ¿Qué haces? Eh 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 No Sabes que cuando saltas El Lo que tarde en traer esa cabra Y la mato, tío Lo que tarde en traer esa cabra Mi cabra, chat Tiene piernas de mantequilla Música de Dream Mira esto Música de Dream Empieza a sonar Mina, 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 mina Qué responsables Está ahí Killer buscando minas Y nosotros buscando loros Pero vais a Mándate a café Por favor Tres ¿Habéis visto ese movimiento? Chat Para que no se me caiga un loro Puedo ver unos Unos Pogdals en el chat Por favor Puedo ver unos Pogdals Épico Épico Mente privilegiada Big brain para cuando quiero Mal brain para cuando no quiero Asombró al mismísimo Kaki Cerebro Galacia Hola cariño ¿Qué tal estás? Esto pasó de ser un thriller de suspenso A un fanfic Con el prota y el policía Me besa Pero no es el calvo Cuando te besa No No Esto es Cursor Esto es Cursor Hola cariño ¿Qué tal estás? Esto pasó de ser un thriller de suspenso A un fanfic Con el prota y el policía Me besa Pero no es el calvo Cuando te besa Cuando te besa Pero no es el calvo Vandal Vandal Me gusta mucho tu contenido Pero ¿Qué tal la cama? No Espera Espera Eso no tiene contexto Eso no tiene contexto El juego No paraban de decirte la cama Que fueras a la cama O sea No paraba de referenciarse la cama En el juego Tengo que Me gustaría mucho Editar Me gustaría mucho editar Ese stream Pero es que Es un juego que no se va a entender Porque Voy a coger solo los segmentos En plan de risa Es que fue No sé Ese juego fue una experiencia Ese juego Empecé El 12 minutes Empecé jugándolo como una persona Y acabé jugándolo como un animal O sea Toda mi humanidad Se salió de mí ¿Qué significa volver a YouTube? A ver He querido editar un vídeo estos días Pero Literal He estado dos días fuera Y He vuelto a hacer el stream O sea En cuanto He entrado en casa Cinco Quince Bueno Quince no Media hora después de haber entrado He prendido stream O sea Es que Es que What the fuck Tío Si después de De navidad Tengo más tiempo O sea Si después de año nuevo Y demás Puede que edite algo Puede que edite algo Tengo muchas ganas de editar Últimamente Y lo voy a hacer súper sencillo No va a ser Es que no Estoy mintiendo No lo voy a hacer sencillo Me voy a estar Me va a pasar como con el Among Us Cinco horas Cinco horas No Dos días enteros De ver a Among Us Gracias por estos dos años de risas Y espero que estés pasando Unas felices fiestas Thank you FF Avis Igualmente Igualmente Me alegra Me alegra que te lo estés pasando Que te lo hayas pasado bien estos dos años Also Thank you por los 24 mesacos My dude Más así No No puedo agarrar la herramienta De hierro Voy a dejar la comida en el cojero Coge ese hierro Cáqui Cógelo ¿Por qué no dices coger? Cáqui ¿Por qué no dices coger? ¿Por qué no dices coger? ¿Por qué no dices coger? No te voy a entender el Cáqui Si no lo dices Cáqui Que estoy Tengo que coger Tengo que coger El hierro Lo ha dicho Lo ha dicho Madre mía Qué paciencia Bravo No 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 Me estaban oyendo los aplausos Y todo en todo momento Y yo no tenía ni idea Yo en plan Jaja Poniendo aplausos todo el rato Y aplaudían Y digo Eh Qué bien Están aplaudiendo al mismo tiempo Y ni siquiera los están oyendo Y estaban oyendo todo Todo lo que estaban poniendo Lo estaban oyendo ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Ah Es cruzi Es cruzi ¿Por qué tiras la comida? La mía comida Es lo único que nos mantiene vivos Hay de todo Hay de todo Hay de todo Es un roguelike Ay no Yo quería Minecraft Yo quería Minecraft Esa persona Que ha dicho que quería Minecraft ¿Dónde está? ¿Estás hablando de el noito? ¿Dónde está? Ok Ok ¿Hasaste tu streamer? What the fuck No por favor Por favor Es que Verlo desde fuera Verlo desde fuera Es un show Para mí Porque es como No por favor He disparado a alguien Viene en directo Vacío de cartucha Además es un tiro de escopeta Music Extraordinaire Suscribete Suscribete Y dale al Lo he vuelto a hacer mal No me lo puedo creer No me lo Stop Rubius Rubius Stop Stop No me hagas Rubius Por favor No me hagas Rubius No me hagas atormentar Me he hecho mal una vez Ya está Basta ya Por favor Por favor Rubius No me hagas Gustavo No me hagas Suscribete Suscribete No me hagas